Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de mozón Se mueve muy rico con esta canción Bailemos el mismo siempre el corazón También en Potrario y en la deportiva Piletas al Carmen, la gente ambientada Ella en la piscina con mucha emoción Bailemos el paso al Pasito Perrón Y esto es lo nuevo Pasito Perrón Con la cumbre, pero con K Pasito Perrón, Rono Lo bailan el niño León 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de mozón Se mueve muy rico con esta canción Bailemos el mismo siempre el corazón En la 10 de mayo también al bolero En el Miguel San Marcos, la gente ambientada La joya se mueve con mucha emoción Bailemos el paso al Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de mozón Se mueve muy rico con esta canción Bailemos el mismo siempre el corazón También en Potrario y en la deportiva Piletas al Carmen, la gente ambientada Ella en la piscina con mucha emoción Bailemos el paso al Pasito Perrón A ver, viene Vamos a bailar el Pasito Perrón ¿O sí, pelón? ¿Con quién más? ¡La cubra con K! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasito Perrón, Rono Lo bailan el niño León 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 ¡No!